¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le tenemos más información actualizada sobre la investigación alrededor de COVID-19. Hay varias cosas muy interesantes. En estas horas debe aparecer el resultado de uno de los primeros estudios clínicos más o menos decentes realizados sobre el efecto de la cloroquina y la hidroxicloroquina. En la evolución de COVID-19. Es decir, en pocas palabras, si estas medicinas funcionan o no. En caso de cualquier enfermedad, y esto es más notable cuando se trata de una enfermedad contagiosa, siempre hay un montón de rumores con respecto a que los medicamentos ya se tienen pero que no se quieren liberar. No sé si se acuerda de lo que ocurrió o lo ha leído, según el caso, de lo que ocurrió cuando arrancó la epidemia de SIDA. Se decía que el gobierno ya tenía la cura, el gobierno de los Estados Unidos, y que no quería liberarla o que las compañías farmacéuticas ya tenían la cura y no querían liberarla. Se hablaba de sustancias como el interferón y otras más. Y el resultado es que los ensayos que se hicieron desde entonces para acá con esos medicamentos que supuestamente curaban el SIDA resultaron negativos. Existen muchos, muchos casos de medicamentos o de tratamientos que en el laboratorio se ven muy bien, funcionan incluso en animales de laboratorio parecidos a los seres humanos, y luego no sirven bien en seres humanos. Por algún motivo resultan imprácticos. Eso es lo que ha sucedido hasta el momento, por ejemplo, con los tratamientos para Alzheimer. Funcionan bien en animales y cuando se intentan en seres humanos producen resultados, pero no lo suficientemente buenos o seguros como para que valga la pena utilizarlos. Esto no significa que vayamos por mal camino, todo lo contrario. Ya casi tenemos una cura, pero todavía no tenemos una cura definitiva. En el caso de esta enfermedad de COVID-19, se llegó a pensar que la hidroxicloroquina podría ofrecer una cura o cuando menos reducir en mucho los síntomas de un ataque grave de COVID-19. Pues bien, los resultados del primer ensayo clínico realmente serio realizado en los Estados Unidos en fecha reciente están por salir. Los resultados preliminares ya fueron presentados y todo parece indicar que la hidroxicloroquina no sirve, que de hecho pone en riesgo la vida del paciente. Verá, se sabe que la cloroquina y la hidroxicloroquina pueden afectar el funcionamiento del corazón. Hay varios medicamentos que tienen esta característica hasta cierto punto inesperada. Vaya, hay hasta antibióticos que pueden afectar un poco el comportamiento del corazón. En una persona de salud razonable, esto normalmente no tiene un efecto importante. Si el medicamento es recetado por un médico y se hace la vigilancia apropiada, el enfermo ni cuenta se da que el medicamento tuvo un ligero efecto negativo en su corazón. Un efecto que desaparece al terminar el tratamiento. Pero, si el resultado, si el tratamiento es por autorreceta y la persona ya tiene un mal cardíaco, un mal que a lo mejor la persona misma no lo conoce, el resultado puede ser trágico. Todos los días, de todos los meses, de todos los años en algún lugar del mundo pasa algo malo como consecuencia del uso de medicamentos, incluso bajo la vigilancia médica. No existen medicamentos que sean 100% efectivos para curar una enfermedad que de manera absolutamente segura cure en algo. Los mejores medicamentos curan en la mayoría de los casos. Lo mismo pasa con las vacunas, por cierto. Protegen a la gran mayoría de las personas de una infección. Pero no hay garantía de que todo el mundo quede cubierto por una vacuna cuando se la pone. Sin embargo, los tratamientos para curar enfermedades y las vacunas son tan buenos que por eso el promedio de vida de la especie humana pasó de 16 años a casi 80. Nada más por las vacunas y los antibióticos. Bueno, principalmente por las vacunas y los antibióticos. Bueno, regresando al tema. El primer estudio serio. ¿Qué significa serio? Mire, es fácil crearse ilusiones con respecto a un tratamiento cuando uno trabaja en un laboratorio de investigación. Toma usted ratoncitos de laboratorio, les genera una enfermedad igual o muy parecida a la que usted pretende tratar en seres humanos y luego intenta darles medicamento. Toma, por inventarme un número, 100 ratones absolutamente idénticos, alimentados de la misma manera, sometidos a las mismas condiciones. A 50 de ellos les da el medicamento, a otros 50 no. Y a todos los infecta con la enfermedad y ve cuáles se mueren. Esto recuerda un experimento famosísimo que hizo Luis Paster en la granja de Poulis-Lefort en la que demostró por primera vez en la historia que es posible proteger a un organismo contra una enfermedad. Él y su equipo desarrollaron una vacuna contra el carbunco, también conocido como ántrax o fiebre carbonosa. Y tomó un grupo grande de animales, a la mitad los inoculó, a la otra mitad no, con la vacuna. Esperó un tiempo y luego a todos los infectó con la enfermedad. Le voy a hacer corta la historia. Lea a los cazadores de microbios. Es verdaderamente emocionante. El resultado de este experimento, por primera vez en la historia, dejó claro que teníamos un arma efectiva para la lucha contra enfermedades infecciosas. Es uno de los triunfos más grandes de la especie humana en su historia y uno de los menos celebrados. Se celebran más los triunfos deportivos que el triunfo de Paster. No por haber desarrollado una vacuna contra una enfermedad que mayormente le da a animales de corral, sino porque con la misma técnica se han desarrollado vacunas que protegen ahora a miles de millones de personas contra enfermedades que normalmente mataban a 8 de cada 10 niños, como la difteria, la tosferina, el tétanos. Le decía yo, bueno, si usted quiere hacer un estudio serio, tiene que seguir el ejemplo de Paster y hacer lo que sea un experimento doble ciego. Tiene usted a un montón de pacientes. Usted busca un grupo lo más homogéneo posible. Estadísticamente hablando, si va a tener a 100 personas enfermas, busca tener cuando menos unas 10 o 15 personas con una edad superior a los 50 años, unas 10 o 15 personas con edad menor a 20 años. Y luego hace una mezcla, baraja los datos de estos pacientes y genera dos grupos. Los dos grupos van a tener, si están bien escogidos, la misma cantidad general, la misma proporción general de personas mayores, de personas jóvenes, de personas con diabetes, de personas con problemas de corazón, de personas con hipertensión, etc. Se busca usted dos grupos que involucren, que representen a muchas posibles variantes de enfermos, que pueden llegar a un hospital con COVID-19. Y a estos dos grupos de personas enfermas les va a dar a la mitad de ellos medicamento, a la otra mitad algo que parece medicamento pero que no sirve para nada, un placebo. Ahora, es importante que ni el paciente, que está informado de cómo funciona esto, esto no se puede hacer a escondidas del paciente, es absolutamente indecente, pero bueno, al paciente se le invita a participar en el proyecto y se le dice, mira, vamos a hacer una prueba con un medicamento que no sabemos si funciona o no. Entonces, a 100 de ustedes les vamos a dar unos frasquitos con las pastillas. 50 de esos frasquitos tienen azúcar o harina, en forma aplastada para que parezca pastilla y a los otros 50 les toca el medicamento experimental. Cuando te den tu frasquito no vas a saber si lo que recibes es medicina o no. Entonces, el enfermo a ciegas toma el frasquito y se toma las pastillas que están adentro. La persona que da el frasquito tampoco sabe si lo que está dando es medicamento o no. De esa manera se evita que tanto la persona que otorga los frasquitos como la persona que los recibe se sugestionen imaginando que están recibiendo medicamento activo o no. Solamente los administradores del experimento saben si el frasquito número uno que se le dio al paciente Pedro Pérez tiene medicamento activo o tiene placebo. Se hace este estudio en donde tanto la persona que da el frasco como la persona que lo recibe están actuando a ciegas. Por eso se llama experimento doble ciego. Y puede ser frasquito o puede ser una inyección de un líquido que no se sabe si tiene principio activo o simplemente tiene agüita con algunas sales. Este tipo de experimentos son los que realmente revelan cuando un medicamento sirve o no. Y la demostración es objetiva y pública. Cualquiera puede ver los resultados y cualquiera en principio podría repetir ese experimento si es que cumple con los requisitos para ello. Unos requisitos que desde luego tienen que estar bien resguardados por cuestiones de bioética. Bueno, el primer experimento doble ciego con controles razonables en Estados Unidos está por entregar sus resultados. Entre las personas que anunciaron el experimento y que están a la espera de recibir resultados se encuentra el gobernador Cuomo de Nueva York que es médico, por cierto, así que entiende muy bien estas cosas a diferencia de otras personas en la administración pública en ese y en muchos otros países. El aviso previo, los resultados preliminares sugieren que no sirve para nada la hidroxicloroquina y como es un medicamento que de arranque pone en riesgo el funcionamiento del corazón de un paciente y como las personas que reciben ese medicamento normalmente ya tienen una enfermedad avanzada es de esperarse que sus corazones estén un poco afectados y si les da a usted un medicamento que no les va a curar de la enfermedad y que puede debilitar su corazón entonces resulta que lo que está usted dando está facilitando la muerte de algunos pacientes. Está saliendo el tiro por la culata. ¿Cuántos medicamentos están siendo sometidos a estas pruebas y qué efectividad parecen tener? Le platicamos hace poco del Remdesivir. El Remdesivir es un medicamento que originalmente fue desarrollado como parte de una larga serie de pruebas que se hicieron para tratar de encontrar medicamentos antivirales. En las últimas décadas hemos tenido varias epidemias o cuando menos conatos de epidemia de ébola, una epidemia devastadora en África que en varios pulsos acabó con la vida de varias miles de personas es una enfermedad especialmente desagradable, terrible es una enfermedad que puede llegar en su forma más avanzada casi casi a disolver a una persona en cuestión de días. Se buscaban medicamentos contra el ébola, también tuvimos la epidemia de H1N1 Hemos tenido los sustos fuertes con SARS y con MERS dos coronavirus peligrosos De estos dos el peor, el susto más grande fue el de MERS a pesar de que MERS involucró un menor número de casos y de muertes El porcentaje de letalidad de MERS es muy parecido al porcentaje de letalidad que tuvo la peste bubónica en las epidemias que ocurrieron en el Renacimiento y esas epidemias acabaron con una buena parte de la comunidad europea de aquella época de la población europea Fueron epidemias verdaderamente dantescas que dejaron una huella imborrable en la cultura En otra ocasión cuando estén más tranquilos vamos a platicar de las huellas culturales, intelectuales que han dejado las grandes epidemias del pasado aún no es el momento de hacerlo El caso es que como consecuencia del susto de MERS que afortunadamente era una enfermedad poco contagiosa alertó a los pocos laboratorios de investigación del mundo que están en condiciones de hacer trabajo para la búsqueda de nuevos medicamentos y se pusieron a trabajar Hay una empresa gigante, una empresa de biotecnología que se llama Gilead Biosciences G-I-L-E-A-D Esta empresa desarrolló a lo largo de los años muchos compuestos con potencial antiviral ¿De dónde sacaron la idea de que estos compuestos que hicieron a veces de la nada y que a veces se encontraron por ahí en alguna fuente natural? ¿De dónde sacaron que estos medicamentos podrían tener actividad antiviral? De un entendimiento de cómo funcionan los virus Si usted nos ha hecho el honor de seguir los audios que hemos presentado en ocasiones anteriores recordará que los virus no son estructuras vivas son demasiado pequeños para estar vivos son como jeringas ultra microscópicas naturales que son centenares de veces más pequeñas que una célula común Estas cosas cuando por accidente se pegan al lugar apropiado de la célula que van a atacar automáticamente disparan un proceso que hace que los contenidos internos del virus entren a la célula Algunos virus lo que hacen es casi casi como si fueran jeringas de verdad pues que se fijen a la membrana de lo que van a atacar y se compriman al hacerlo inyectan el contenido de su interior Eso lo hacen mucho los virus que atacan a las bacterias, los bacteriófagos Hay otros virus como en el caso de COVID-19, del SARS-CoV-2 que cuando logran engancharse a la molécula apropiada en la membrana de la célula disparan un proceso molecular que hace que la membrana comience a cambiar de forma se forma un cráter se va metiendo el virus en ese cráter y llega un momento en el que el cráter se cierra y se forma una burbujita esa burbujita entra en el interior de la célula con el virus completo y ya dentro de la célula se rompe la burbujita y se rompe el virus lo que hay adentro del virus una molécula que se llama ARN mensajero es lo que dispara la infección esta molécula de ARN mensajero bueno, esta molécula de ARN es leída automáticamente por la maquinaria molecular de la célula una maquinaria molecular que ya describimos y que normalmente está fabricando los compuestos que la célula necesita para vivir a partir de moléculas de ARN que vienen del núcleo de la célula en el ADN se guarda la famosa información genética solo que esta molécula es muy frágil no la va usted a leer cada vez que tiene que fabricar una proteína saca una fotocopia en ARN que es una molécula más resistente y más fácil de procesar y en su caso de reciclar y esa fotocopia de un pedacito del ADN que tiene la información para fabricar una proteína esa copia del gene sale del núcleo y es procesada por unas máquinas moleculares que se llaman ribosomas ahora los ribosomas no tienen ninguna inteligencia desde luego en el momento en el que se pegan por accidente a una molécula de ARN con la estructura apropiada comienzan a leer la información que está grabada en esa ARN y comienzan a fabricar la proteína que dice allí que hay que fabricar un virus inyecta en el caso de SARS-CoV-2 y de muchos virus aunque no de todos inyecta ARN y ese ARN es leído por los ribosomas se producen proteínas y estas proteínas después de un proceso que ya describimos en detalle acaban autoensamblándose para crear una copia del virus hay un trabajo hecho por un investigador mexicano y un investigador español que trata precisamente sobre el mecanismo que sirve para que estas moléculas se autoensamblen y formen la cubierta del virus lo que se llama la capside otro proceso molecular que también es disparado por el virus hace que se hagan fotocopias del ARN del virus cuando se ensambla un virus la gran mayoría de las copias quedan rellenas de ARN el resultado final es una copia idéntica al virus que entró originalmente en la célula la célula comienza a fabricar y fabricar y fabricar y fabricar cantidades brutales de este virus hasta que se muere bueno este proceso se conoce a un nivel molecular suficientemente detallado como para que diga usted si yo interrumpo esta parte del proceso de replicación del virus el virus no se puede replicar conste que digo replicar y no reproducir los seres vivos se reproducen estas estructuras que no están vivas solamente se replican se hacen copias y quien las hace es una célula bueno si usted conoce este proceso cuando menos conoce algunos detalles de este proceso molecular puede darse una idea de en dónde descomponerlo si usted tiene una idea aunque sea tosca de cómo funciona un automóvil puede idear formas de descomponerlo si usted nada más le echa un desarmador abre la tapa del motor de un automóvil y avienta un desarmador en el interior lo más probable es que no se descomponga el motor eso no sirve para nada si agarra un puñado de ARN y se le avienta el motor no va a pasar nada cuando empieza a entender cómo funciona el motor de un automóvil entonces dice si yo a la gasolina le echo tal otra cosa se va a carbonizar el interior de la cámara de combustión del motor y va a dejar de funcionar o si yo le corto tales cables este cablecito que parece no servir para nada de pronto le deja de llegar electricidad al sistema que produce las chispas que hace que el motor funcione de pronto con una acción sencilla descompone usted una máquina compleja eso es lo que se pretende hacer con los antivirales entonces ¿qué hicieron estos investigadores en esta empresa biotecnológica? utilizando los recursos económicos de esa empresa hicieron fabricaron un montón de moléculas que por sus características químicas podrían de acuerdo a lo que ellos saben de química descomponer la maquinaria molecular de replicación del virus pura teoría entonces empezaron a fabricar miles y miles de compuestos diferentes esta empresa y otras y también algunas universidades y lo que hicieron fue generar un catálogo de estos productos un catálogo que quede impreso y también quede en internet cuando se viene la epidemia de COVID-19 un grupo de investigadores uno de ellos de la Universidad de Carolina del Norte y otro del centro médico de la Universidad Vanderbilt Mark Denison de Vanderbilt y Ralph Baric que es investigador de la Universidad de Carolina del Norte estos dos investigadores que ya habían colaborado antes y que estaban preocupados por las epidemias de SARS y MERS habían acumulado ya muchos años de experiencia estudiando coronavirus peligrosos los únicos dos que se conocían entonces se dieron cuenta que esos dos coronavirus comparten las mismas vulnerabilidades utilizan el mismo tipo exacto de maquinaria molecular para replicarse eso significa que si usted encuentra la manera de descomponer la reproducción del virus SARS el mismo medicamento podría servir para descomponer la replicación de MERS eso de arranque ya es interesante aparece el nuevo coronavirus y estos investigadores dicen bueno pues vamos a ver primero si el nuevo coronavirus comparte la misma vulnerabilidad y encuentran que sí se van a la lista a los catálogos de sustancias con potencial terapéutico para virus moléculas que a estimación de los de los fabricantes podrían en un momento dado servir para hacer experimentos para identificar sustancias antivirales y estos investigadores dicen mira este compuesto de aquí descompone de una manera muy efectiva el proceso de replicación un punto crucial del proceso de replicación de los virus SARS y MERS si yo tengo animalitos de laboratorio y los infecto con SARS los puedo proteger con este medicamento ¿qué es lo que hace este medicamento? que le vuelvo a repetir se llama remdesivir bueno el virus se mete al interior de la célula la célula es la que hace el trabajo destructivo la célula es la que rompe al virus los procesos moleculares naturales de la célula rompen al virus se sale el ARN del virus y entre otras cosas una molécula comienza a replicar al ARN hay una molécula que se llama ARN sintetasa es una proteína que es capaz de participar en una reacción química a estas proteínas se les llama colectivamente enzimas bueno esta enzima la ARN sintetasa se dedica a sintetizar ARN por eso el nombrecito algunas proteínas algunas enzimas rompen las moléculas que tocan por ejemplo las proteasas son enzimas que rompen proteínas y la ARN sintetasa es una molécula que sintetiza ARN estos nombres no son muy eufónicos que digamos pero bueno cuando menos son claros bueno resulta que el remdesivir bloquea de manera muy efectiva descompone el proceso de replicación del ARN en lugar de que la ARN sintetasa pueda fabricar muchas fotocopias idénticas del ARN del virus que luego van a quedar metidos en el interior de las cubiertas de las cápsides que está fabricando la misma célula la ARN sintetasa comienza su trabajo y lo termina antes de tiempo las copias de ARN quedan mal entonces aunque se alcancen a formar virus que tienen en su interior el ARN ese ARN es incompleto si ese virus va e infecta otra célula la célula infectada no va a poder fabricar copias completas del virus la célula no se va a enfermar y en el peor de los casos si se enferma y revienta y salen volando copias de esos virus esos virus no van a poder infectar otras células porque están incompletos solamente un virus completamente bien copiado puede infectar a otras células normalmente lo que se consigue con este con este medicamento es evitar que los virus fabricados por una célula infectada queden bien hechos el interior del virus en donde está la información que sirve para fabricar copias del virus contiene información incompleta entonces el virus infecta otra célula inyecta un ARN que no tiene las instrucciones completas para fabricar virus la célula infectada por ese virus incompleto ya no fabrica copias de virus se acabó el problema bueno los investigadores que acabo de mencionar se pusieron a hacer pruebas tanto en tubos de ensayo como con animales y encontraron que remdesivir resultó efectivo no solamente para tratar a los coronavirus peligrosos que se conocían entonces que son el SARS y el MERS sino a los coronavirus comunes que andan por todos lados y que lo han infectado usted muchísimas veces a lo largo de su vida la gran mayoría de los coronavirus solamente producen catarros leves solamente el SARS el MERS y ahora el SARS-CoV-2 pueden llegar en algunos casos a producir enfermedades graves bueno el remdesivir comenzó a ser utilizado en algunos casos en forma emergente en enero existe una un concepto un concepto en el mundo de la medicina que recibe distintos nombres en cada país está contemplado dentro de de la ley y del y de los principios éticos de funcionamiento de la medicina cuando tiene usted un enfermo muy grave que está ya por morirse y tiene un medicamento que a la mejor le va a ayudar al paciente tiene usted la opción como médico si está razonablemente bien informado de decidir si le quiere dar o no ese medicamento al enfermo si decide darle ese medicamento para ver si funciona está usted apelando a una cláusula que se llama la de uso por compasión o de uso compasivo total mire para no repetir demasiado lo que ya hemos dicho en otros programas estos mismos investigadores identificaron otro compuesto mientras estaban haciendo estas pruebas de compasión mientras algunos médicos por consejo de ellos empezaban a aplicarle remdesivir a pacientes graves siguieron su trabajo siguieron revisando en los catálogos del mundo del mundo médico y encontraron otro medicamento potencial que ya hemos mencionado el EIDD 2801 que todavía no tiene un nombre más formal como el remdesivir y encontraron que parece que es igualmente efectivo contra coronavirus el EIDD 2801 tiene la misma actividad básica que el remdesivir descompone la misma molécula que se encarga de hacer las fotocopias del virus entonces las fotocopias que fabrica una célula infectada quedan mal y ya no pueden infectar a otras células estos medicamentos se encuentran en este momento sometidos a varias pruebas clínicas doble ciego estas pruebas clínicas no se hacen con un grupito de pacientes se hacen con varios grupos de pacientes a lo largo de varios meses si después de las primeras pruebas preliminares los resultados son negativos lo que normalmente se hace sobre todo en una situación de emergencia como la que hay ahora es dejarlos de lado si ya en los primeros experimentos bien planteados no hubo un resultado siquiera medianamente interesante para que seguirle si los resultados como que se ven interesantes entonces lo que se busca es hacer una prueba más precisa para ver si el medicamento realmente funciona en quién y en qué circunstancias conviene que considere lo siguiente esto es muy importante los medicamentos antivirus difícilmente podrían curar por completo la enfermedad por sí mismos el problema es que la reproducción de los virus es explosiva cuando un virus logra penetrar las defensas del cuerpo cuando logra infectar células humanas con éxito el proceso de replicación se hace rapidísimo un virus entra a una célula y unas horas después esa célula está fabricando activamente muchas 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 copias del virus de una célula típica pueden salir hasta 100.000 copias de un virus es un número típico un solo virus se convierte en 100.000 en pocas horas la célula libera esos virus y la gran mayoría de ellos si es que el virus es realmente infectivo infectan a otras células entonces en cuestión de pocas horas tiene usted millones y millones de células infectadas para cuando hay un número suficientemente grande de células afectadas como para que aparezcan los síntomas ya aparece entonces el virus está por todos lados por eso las necesidades esas de que si hace usted gárgaras con limón o que si gárgaras de sal y todo eso es una verdadera estupidez en el momento en el que es más antes que aparezcan los síntomas en una persona infectada ya existen millones de células infectadas y el virus está dentro de esas células y muchas de esas células están lejos de la garganta están en el en el centro de los pulmones no va a echar usted sal en el interior de los pulmones es más fácil sobrevivir al COVID-19 que sobrevivir a la entrada de agua cargada con exceso de sal en los pulmones si tiene usted un medicamento que estorbe el proceso de replicación del virus lo que estorba es el proceso de infectar células el número de células que se van infectando momento a momento va creciendo en una persona que ha sido infectada y a la que no se le da un medicamento efectivo según van pasando las horas el número total de células infectadas va creciendo rápidamente y por eso muchas veces las enfermedades virales graves producen un deterioro muy rápido en el caso del ébola por ejemplo tiene usted una persona perfectamente sana y cuatro días después tiene usted un cuerpo que no puede usted levantar con las manos porque se le deshace una fracción importante importante de las más o menos cien millones de millones de células que integran a una persona queda desintegrada en un intervalo de tiempo muy breve lo mismo pasa con la gripe lo mismo pasa con un montón de otras enfermedades producidas por virus una vez que aparecen los síntomas porque ya el virus está ya hay una cantidad brutal de copias del virus por todos lados y no se van a quitar nada más con un desinfectante bueno si usted da un medicamento efectivo lo que va a conseguir después de varios días es disminuir la cantidad de virus activos que circulan por la sangre por eso si se acuerda usted de la epidemia de H1N1 cuando se hablaba de los medicamentos que se utilizaron en aquella época se decía que estos medicamentos solamente eran realmente efectivos si se usaban al principio de la enfermedad si usted se tarda unos pocos días en comenzar a tomar el medicamento el virus ya está por todos lados ahora en el caso de las personas que tienen COVID-19 grave para cuando llegan al hospital y están en condiciones de recibir un tratamiento experimental de Remdesivir sus pulmones ya están invadidos entonces lo más que se puede conseguir con un medicamento realmente efectivo contra los virus es reducir la cantidad de virus y darle más tiempo al cuerpo de la persona para reaccionar si el sistema inmune de la persona está en mal estado por el motivo que sea el medicamento aunque sea muy bueno no le va a ayudar no hay que poner demasiada fe en un medicamento contra virus puede alargar la vida del paciente lo suficiente para que el sistema inmune del paciente reaccione eso es lo que normalmente pasa cuando tiene usted un medicamento exitoso para el tratamiento de virus tengo usted el caso de la hepatitis C hay un tratamiento que sí cura pero es un tratamiento que tiene que seguir por varios meses y además sale carísimo por cierto todavía pero lo necesita seguir por varios meses es un tratamiento muy pesado ¿por qué? porque las pastillas que está usted tomando están bloqueando la replicación de virus pero el virus se sigue replicando tiene que pasar tiempo suficiente para que el medicamento estorbe la replicación de suficientes virus como para que el virus desaparezca del cuerpo si el número de virus en la sangre empieza a disminuir mucho se da tiempo a que el sistema inmune elimine las pocas copias que quedan y con eso en principio ocurre usted una enfermedad el SIDA está muy cerca de llegar a esta etapa el problema con el SIDA es que el virus queda vigente en unas células del sistema inmune que son cruciales para nuestra salud las células de memoria que son las células que se acuerdan cómo fabricar anticuerpos contra la viruela por ejemplo esas células son las que guardan la información que entra con las vacunas y son imposibles de sacar del cuerpo de manera normal solo si hay un tratamiento brutal que destruye todo el sistema de producción de glóbulos blancos y eso nada más se hace en casos extremos para personas que tienen leucemia una forma de cáncer que ataca a las células que producen los glóbulos blancos si usted destruye por completo esas células para hacer un trasplante de médula ósea puede llegar a curar el SIDA se han curado dos personas y es un tratamiento brutal que es peligrosísimo y que solamente se aplica para esos casos entonces en resumen un medicamento antiviral exitoso no curaría la enfermedad en cinco días no es como los antibióticos hay antibióticos como la citromicina que se toma usted una pastillita al día durante tres días y acaba con la gran mayoría de las infecciones comunes claro está si la bacteria no es resistente de la citromicina si es parcialmente resistente a lo mejor tiene que repetir el tratamiento pero el hecho es que se tome unas pocas pastillitas durante unos pocos días y se acaba el problema con las bacterias las bacterias son organismos vivos y lo que está usted haciendo es echar un veneno para que mata a las bacterias y que no mata o no mata bien a nuestras células hay que irse con cuidado con los antibióticos bueno con el virus eso no pasa no hay forma de desactivar de golpe la replicación del virus sin matar a las células infectadas entonces para eliminar un virus por completo del cuerpo normalmente se requiere un tratamiento largo estos medicamentos si llegan a funcionar van a servir únicamente para el tratamiento de personas que se encuentran con enfermedad muy grave y estas personas muy probablemente van a requerir un tratamiento prolongado el remdesivir es inyectado es el EIDD2801 parece que se puede modificar para que se pueda tomar en forma de pastilla parece ahora cuánto vaya a costar la pastillita quién sabe y si funciona o no contra COVID-19 es algo que todavía está por verse entonces le aclaro esto porque sigue por allí todavía el rumrum de la hidroxicloroquina o de la cloroquina que es una forma más antigua y más peligrosa del medicamento este si tiene usted cloroquina o hidroxicloroquina no la toque por favor parece que no es efectiva contra COVID-19 y es un medicamento de uso muy delicado que por cierto algunas personas necesitan para enfrentar otras enfermedades como la artritis o el lupus bueno existe un un tema que está empezando a generar mucha atención en el en el mundo de la medicina interna bueno déjame comentarle algo antes hasta este momento una una organización que se dedica a observar el funcionamiento de la medicina en el mundo que se llama el instituto milken con K ha contado 133 terapias experimentales contra COVID-19 hasta mediados de abril 49 de estas terapias están son lo suficientemente prometedoras como para llegar a pruebas clínicas entonces esto que le estoy comentando el remdesivir es solamente uno de muchos casos de terapias que se están ensayando en este momento hemos incidido mucho en remdesivir porque promete mucho es un medicamento ya conocido que ya se había probado en animales contra el contra coronavirus y se había ensayado en seres humanos así que ya más o menos se sabe qué tanto se le puede dar a una persona sin afectarla entonces un medicamento que ya es fácil pasar a las pruebas clínicas con este medicamento con otros medicamentos experimentales primero hay que ver en células humanas individuales a ver si no las mata y después hay que pasar por otras etapas antes de inyectárselo o dárselo en pastillita por primera vez una persona este medicamento ya se le dio antes a personas así que ya se le ya se pueden hacer montar rápidamente pruebas clínicas y eso y eso está pasando en este momento que no le cuenten por allí que ya sabemos que el Remdesivir funciona no caiga en esa trampa es precisamente de esos rumores que luego sale la idea de que el gobierno ya tiene o las grandes farmacéuticas ya tienen una cura pero no la quieren soltar no es cierto todavía no hay cura pero es probable que Remdesivir ayude mucho o algún otro derivado bueno ahora sí regresando al tema hay una cuestión relacionada con la enfermedad con COVID-19 que podría someter podría controlarse en las salas de urgencia y podría mejorar en mucho la supervivencia de personas con COVID-19 grave en la actualidad cuando una persona entra a una sala de urgencias y se le diagnostica la necesidad de usar un respirador la probabilidad de que sobreviva en muchos casos es del 50% parece que en algunos ambientes y en ciertas circunstancias esta probabilidad mejora un poco pero si una persona necesita el médico le receta el uso de un respirador es que esa persona ya está en una situación muy delicada bueno parece que lo que sucede ya habíamos comentado esto antes que lo que sucede con muchos pacientes de COVID-19 grave es que el sistema inmune reacciona en exceso ya lo hemos comentado en el momento en el que las células en los pulmones por ejemplo comienzan a infectarse con COVID-19 comienzan a emitir una serie de señales químicas que normalmente sirven para que el cuerpo se defienda cuando una célula es afectada por un virus comienza a producir una sustancia el interferón que en pocas palabras le dice al sistema inmune oye estoy infectado las células de alrededor normalmente desarrollan aceleran ciertos procesos moleculares que le hacen más difícil la entrada a otros virus se protegen un poco y además las células del sistema de defensa comienzan a acercarse a la célula infectada para destruirla este proceso normalmente es más o menos controlado pero a veces sucede que la señal química que producen las células infectadas aloca al sistema inmune llegan demasiadas células del sistema de defensa al lugar esto produce una reacción de inflamación fuerte y bueno si usted tiene una reacción de inflamación por un piquete en la mano pues si se le forma un forúnculo de este tamañote pero si eso ocurre adentro de un pulmón usted se puede ahogar se le llenan de líquido los pulmones esto es lo que pasa con muchas personas con COVID-19 grave el sistema inmune sobre reacciona esto ya se ha visto antes con otras enfermedades producidas por virus por ejemplo ébola o por ejemplo la famosa gripe de 1918 lo que mató a mucha gente en aquella época fue la sobre reacción del sistema inmune bueno hay un trabajo muy interesante que está ahora siendo muy discutido por varios grupos de investigación y que fue publicado hace una semana en la revista Science Advances acuérdese de este nombrecito Science Advances es una publicación de Editorial Science que se hace por medio electrónico y los artículos son gratuitos si quiere usted leerlo está un poquito denso, pesado muy científico pero ahí está el trabajo Science Advances hace una semana este grupo de investigadores publica un estudio detallado de cómo funciona este proceso de autodestrucción del cuerpo producido por una enfermedad como COVID-19 se infectan algunas células producen señales químicas esas señales químicas atraen a células del sistema inmune y eso es lo que a final de cuentas genera la destrucción de los pulmones la sobre reacción del sistema inmune bueno se ha visto que cuando las células son infectadas alteran entre otras cosas varios procesos moleculares básicos que existen en todas las células vivas todas las células vivas necesitan de algo parecido a la gasolina para funcionar la gasolina molecular que utilizan todas las células vivas es la glucosa la molécula más simple de carbohidrato que existe carbohidrato es el nombre formal de la gran familia de moléculas que llamamos genéricamente azúcares muchos tipos de azúcares diferentes todas las células vivas no solo las humanas necesitan glucosa para funcionar y están continuamente comiendo glucosa que es procesada por una maquinaria molecular muy compleja que involucra entre otras cosas el famoso ciclo de Krebs que probablemente lo obligaron a aprenderse en la escuela este proceso molecular toma una molécula de glucosa y la transforma en varias moléculas de algo que se llama trifosfato de adenosina o ATP por sus siglas en inglés el ATP es la gasolina que necesita la célula para funcionar en cierto modo la glucosa es como el petróleo y una vez que es refinado se convierte en gasolina el ATP el ATP puede ser utilizado por muchas reacciones moleculares diferentes dentro de la célula cuando se rompe la molécula de ATP libera la energía necesaria para la realización de esos procesos moleculares como casi prácticamente todos los procesos moleculares de todas las células vivas requieren de ATP para funcionar cualquier proceso que afecte la producción de ATP afecta toda la célula bueno cuando una célula se infecta con SARS-CoV-2 se afecta el metabolismo de la glucosa si muchas células empiezan a consumir más glucosa ¿por qué? porque la célula necesita más energía para seguir realizando sus funciones y para fabricar las copias del virus no es que la célula piense sino que de manera mecánica al momento de que en la célula comienzan a suceder cosas nuevas porque se empiezan a fabricar copias del virus en ese momento la célula requiere de más energía y empieza a tomar más glucosa como el cuerpo detecta que se necesita más glucosa se libera más glucosa a la sangre una de las cosas que se ven con personas con COVID-19 severo es que aumenta el nivel de glucosa en sangre porque muchas células están pidiendo glucosa lo piden de manera molecular liberan sustancias que hacen que el hígado genere más moléculas libres de glucosa para que naden por la sangre bueno resulta que parece que la sobrereacción del sistema inmune depende del nivel de glucosa en sangre si este proceso no se controla se puede llegar a retroalimentar mientras más se activan las células del sistema inmune mayor se vuelve la demanda por glucosa y eso hace que se active todavía más el sistema inmune y eso produce un exceso de reacción del sistema inmune hay una una proteína en particular que parece que está involucrada en este proceso se llama IRF5 factor regulatorio del interferón número 5 si eso no le dice nada no se preocupe es una molécula que normalmente sirve para enviar señales usted manda una pequeña cantidad de esta molécula y eso hace que una célula lejana cambie su comportamiento las hormonas funcionan así esta proteína el IRF5 se vuelve especialmente activa cuando hay una infección por COVID-19 grave si no se controla este proceso si se llega se llegan a activar muchas moléculas de IRF5 eso a su vez aumenta las señales de alarma química unas sustancias que se llaman citoquinas que atraen la atención del sistema inmune si hay demasiadas citoquinas saliendo de algún lugar por ejemplo de los pulmones llegan demasiadas células de defensa y en su camino destruyen el pulmón estos investigadores se dieron cuenta que si hay mucho IRF5 se producen muchas citoquinas y eso produce el ataque violento contra los pulmones por parte del sistema inmune que es lo que hicieron utilizar una sustancia que también normalmente existe en nuestro cuerpo y que se cuya actividad se puede en principio controlar que se llama OGT esa es la abreviatura el nombre completo es ahí le va acetilglucosamintransferasa ligada a O otro día le explico todo el rollo no porque está muy largo la cosa es que esta sustancia si usted aumenta la producción la actividad de esta sustancia bloquea la acción de IRF5 si usted bloquea la acción de IRF5 en una persona que tiene una enfermedad severa por COVID-19 en principio debería disminuir la producción de citoquinas si se reduce la producción de citoquinas en el pulmón llegan menos células del sistema inmune al pulmón infectado y eso reduce la inflamación de los pulmones que es lo que acaba matando a muchas de las víctimas de esta enfermedad entonces si usted da medicamentos que modulan es decir que controlan la actividad de la OGT usted indirectamente está controlando la producción de citoquinas y por lo tanto la actividad del sistema inmune le baja a la producción de citoquinas aumentando la actividad de OGT dando ciertos compuestos que inyecten la sangre y eso hace que el sistema inmune no llegue con tantas ganas a los pulmones y mantiene usted controlado al paciente con su respirador y con lo que usted quiera y le da tiempo a que su sistema inmune reaccione apropiadamente tome control de la enfermedad y deje de destruir los pulmones esa es la teoría en principio parece que esta técnica podría funcionar en ratones funciona muy bien en principio puede funcionar en seres humanos para aumentar la posibilidad de que una persona que tiene un respirador sobreviva a la enfermedad estas también son muy buenas noticias porque hasta hace poco no teníamos ni idea de qué hacer con una persona que requería de un respirador excepto darle tratamiento que se le ocurriera al doctor con la esperanza de que el cuerpo del enfermo reaccionara ahora ya entendemos mejor exactamente qué es lo que hace que un enfermo de COVID-19 llegue a necesitar un respirador y puede usted controlar el proceso bajarlo no eliminarlo pero sí bajarlo lo suficiente cuando menos en principio para que la persona logre resistir lo peor de la enfermedad y empiece a recuperarse esto no va a funcionar con todas las víctimas graves de COVID-19 pero podría funcionar con muchas este tipo de observaciones que le estamos haciendo en este programa sirven para que usted pueda llevar el registro llevar un seguimiento de lo que está sucediendo con algunos de los tratamientos más sonados contra COVID-19 la hidroxicloroquina parece que no funciona el remdesivir y otros compuestos similares parece que podrían servir no curan la enfermedad pero si la hacen más suave y le dan más chance a una persona con enfermedad grave de recuperarse cuando menos eso es lo que parece están en prueba las pruebas preliminares sugieren que remdesivir y sustancias equivalentes podrían funcionar pero sólo con las limitaciones que le acabo de describir y finalmente el tratamiento para modular la producción de OGT que a su vez modula la producción de citoquinas todo este rayo que le acabo de presentar podría extender en mucho la vida de las personas que tienen un respirador y les da más oportunidad a sus cuerpos de recuperarse todo esto es posible gracias a que los pocos grupos de investigación que tienen las herramientas suficientes para trabajar han logrado coordinar sus esfuerzos en los últimos meses de eso vamos a hablar pronto la colaboración natural entre científicos ha mejorado mucho en los últimos meses como consecuencia de esta enfermedad la última reflexión que quiero ofrecerle y que en otra ocasión podemos explorar con más detalle es que la inversión en ciencia en todo el mundo es tan baja incluso en los países más avanzados que el número de equipos de investigación que trabaja en todos los elementos necesarios para montar una defensa contra COVID-19 es muy bajo a veces hay dos o tres equipos de investigación sobre un tema crucial relacionado con COVID-19 en todo el planeta ya es hora de que nos demos cuenta de la importancia que tiene la ciencia muchas de las vidas que se han perdido hasta este momento se podrían haber salvado de haberse hecho la inversión correcta en investigación científica en todo el mundo y una última reflexión de las dos la menos importante primero vienen las vidas el costo económico que ha tenido desde principios de este año hasta este momento esta epidemia es muchas veces superior al costo de toda la investigación científica que se ha realizado desde que Galileo inventó el método científico moderno el no hacer ciencia nos sale muy caro el no hablar correctamente de ciencia nos sale muy caro también el no incorporar la ciencia en nuestra vida individual y colectiva es intolerablemente costoso en términos de vidas humanas y en términos económicos piense usted en esto y recuerde usted que este este es un tema en continua evolución lo que le comentamos hoy probablemente cambie mañana gracias por su atención recuerde que además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guion bajo gannem facebook enrique gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gannem gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gannem gracias 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 Gracias.